Buenas noches, Javier. Un honor participar en tu programa. Como siempre, un abrazo para todos. Muchas gracias, Lucio. Encantado de que nos acompañes. ¿Qué opinión te merece el hecho de que votara en contra el Partido Popular a esta moción de censura? Pues me parece una estrategia errónea, en principio, y, por supuesto, denota una falta de liderazgo y de solidez en su líder, Pablo Casado. Yo ya dije aquí la semana pasada que yo creía que se iban a abstener, pero me hubiera gustado que votaran a favor. Creo que es una estrategia errónea por varios motivos. En primer lugar, porque fractura el centro derecha. Y la única manera de ganar a este Gobierno golpista, comunista, separatista y antiespañol es a través de la unión de los dos partidos principales del centro derecha. Y, sobre todo, porque esta estrategia, que no es la primera vez que la utiliza el PP, que es una vuelta al centro, a un centro alabado por la izquierda, por la izquierda mediática y por la izquierda formada por los partidos, por supuesto, de ultraizquierda, porque ahora mismo no hay partidos de izquierda. Son todos de ultraizquierda o separatistas o etarras, directamente. Entonces, cuando la izquierda mediática, aunque también parte de la derecha mediática, ha alabado el discurso de Casado, pues simplemente hay que analizarlo de manera negativa. Pero decía que el objetivo de esta vuelta al supuesto centro, que no es otra cosa que una alianza, entre comillas, con la ideología sectaria de la izquierda, pero el objetivo persigue fagocitar a dos, que, paradójicamente y de manera contradictoria, es el único socio leal que tiene el Partido Popular. Ahora, repito, solo se puede ganar a este Gobierno golpista a través de la unión del centro derecha. Desconozco si esta falta de liderazgo de Casado y esta cobardía impulsada por no sé qué equipo de asesores tiene en este momento, pero esta cobardía le favorece a él directamente o favorece a su partido. No sé a qué reacciones obedece, pero si favorece a su partido, lo que está claro, que es una estrategia que no favorece a España y que no favorece a la situación actual. Lucio, no tenemos muy buena calidad en la comunicación, pero no quiero despedirte antes de preguntarte, ¿qué consecuencias crees que va a tener esto? Lo veremos en las encuestas, en caso de que hubiera unas elecciones, reafirmaría efectivamente a Casado como líder de la derecha moderada, ¿lo pagará por pérdida de votantes que hubieran preferido una opción como la de Vox? Claro que en este momento, si se acercaran unas elecciones generales, el PP perdería votos. Por supuesto que sí. Pero, evidentemente, a largo plazo no me atrevo a vaticinar ningún resultado, puesto que vemos cómo la incertidumbre política en la que vivimos pues cambia constantemente el sentido del voto, el sentido ideológico o simplemente la intención de cada votante. Por tanto, a largo plazo no me atrevo a vaticinar nada. A corto plazo sí. Yo creo que la mayoría de los votantes del PP están decepcionados con esta estrategia errónea de su líder Casado. Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Javier. Gracias, Javier.